Fericambio además ya no es más una feria, digamos, es más, diríamos, una expresión de una acción social de un grupo de gente que se ha puesto a trabajar, porque uno ve los puestos, pero en realidad todo esto requiere un nivel de organización, de interrelación, de una cierta comunidad de valores y principios que se tienen en el grupo, y bueno, después se traslada en la forma de una feria, pero en realidad detrás de esto hay mucho más trabajo, hay otros proyectos que se arman completamente por fuera de la feria, y eso es muy interesante, el entramado social que representa el hecho de que el consumo también haya estado aumentando en los últimos años de los productos de la agricultura familiar, etcétera, también es interesante, así como los productos artesanales, y eso es muy valioso. Bueno, nosotros aquí, nuestra contribución, como están ahora, tiene que ver con el tema de la stevia en este caso, y estamos tratando de, bueno, hace muchos años que estamos tratando de promocionar el uso de la stevia como edulcorante natural, como un edulcorante sano, saludable, comparado a los sintéticos que tienen muchísimos problemas para la salud, y bueno, y este además también es muy bueno para las personas diabéticas, etcétera, así que bueno, esa es un poco nuestra función aquí, promocionar la stevia a través de algunas publicaciones, de algunos folletines, de algunos productos de stevia, y bueno, y también ayudar a otras personas que están ya produciendo, haciendo productos con stevia, ya en una escala comercial.